Del capítulo cuarto del Libro de los Hechos de los Apóstoles ha sido tomada la primera lectura del día de hoy. En ese pasaje encontramos una de las frases más firmes en la proclamación de la fe cristiana en los primeros tiempos. Esa frase firme, contundente, está en boca del apóstol San Pedro. No hay otro nombre por el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Como en cada época de la historia hay siempre palabras que se ponen de moda, creo que en nuestra época están muy de moda palabras como tolerancia y como pluralismo. Se mira con frecuencia al pluralismo como una especie de fe que todos tenemos que acoger, como una especie de pacto social del que nadie puede escaparse. Y por supuesto lo que se oponga al pluralismo es visto como una especie de herejía que tiene que ser condenada y que tiene que ser extinguida prontamente. Lo contrario del pluralismo, en la opinión de muchos, es el fundamentalismo y se entiende como fundamentalismo que una persona esté, por ejemplo, demasiado convencida de su religión. Es muy peligroso ese musulmán que está muy convencido de que Alá es Dios y nadie más es Dios. Es muy peligroso ese judío que está convencido de que Yahvé es Dios y solamente él. Es muy peligroso el cristiano que está convencido de que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Es decir, que en Jesucristo está la plenitud de nuestra salvación. Eso se ve como un peligro. Más bien la actitud que se prefiere en nuestra época es que cada uno vaya haciendo su camino como buenamente pueda. Si a ti te sirve ser musulmán, pues vuélvete musulmán, pero no pretendas cambiar a nadie. Si a ti te sirve ser ateo y eres buena persona, quédate ateo. Si a ti te sirven tus rosarios, tu adoración al Santísimo, confesarte, bueno, quédate con tu catolicismo, pero no hagas mucho ruido, no estorbes a los demás, deja que cada uno siga simplemente lo que a bien le parezca. Esa es más o menos la convicción que está más regada, que está más esparcida en nuestro tiempo. En ese sentido, la proclamación que hace el apóstol San Pedro cuando dice no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, esa proclamación inevitablemente es vista como una tremenda intolerancia. ¿Qué clase de intolerante es este que no admite que hay otras formas de salvación? Es decir, ¿por qué pretende imponernos a todos la fe cristiana? Reflexionando sobre este asunto, vino a mi mente la imagen de un barco, y tal vez el barco más famoso de la historia es el Titanic. ¿Recuerdas que ese barco, hace cosa parecida a un siglo, se hundió en las aguas del Atlántico Norte, y hubo miles y miles de muertos en esa catástrofe? Yo hago esta pregunta, en el momento en el que un barco se está hundiendo, ¿a ti te sirve que alguien te diga, mira, aquí hay un sofá? El barco se está hundiendo, y alguien te dice, mira, aquí hay un sofá. Si es un barco moderno, ¿a ti te sirve que alguien te diga, mira, aquí hay un gran aparato de televisión? ¿Eso te sirve cuando el barco se está hundiendo? Cuando el barco se está hundiendo, ¿te sirve que te digan, mira, quedó mucho pavo de la cena de ayer? Hay una gran cantidad de pavo que puedes comer, el barco se está hundiendo, ¿te sirve que te digan eso? No es verdad que la única palabra que a ti te sirve es que te muestren en dónde están los chalecos salvavidas y los botes salvavidas, eso es lo que tú necesitas en ese momento. Y entonces, si alguien te dice, mira, los chalecos salvavidas están en esa dirección, tú le dirías a esa persona, intolerante, ¿por qué me mandas dónde están los chalecos salvavidas? Si yo puedo ir, por ejemplo, al sofá, o puedo ir a comer más pavo, o puedo ir a ver televisión en este momento. Resulta que lo que tú necesitas en ese momento, lo que realmente necesitas es lo que te está mostrando, el que te da esa dirección. Y eso es lo que hace el apóstol San Pedro en este caso, eso es lo que él está mostrando, tan sencillo como eso. Está diciendo, mira, la situación es grave, en cierto sentido, el proyecto humanidad ha naufragado por obra del pecado, el pecado es el iceberg y la humanidad es el Titanic y se está hundiendo la humanidad y hemos encontrado salvación y sabemos en dónde está el Salvador. Entonces, así como sería gravemente culpable el que conociendo dónde están los chalecos salvavidas se queda callado, así es gravemente culpable el cristiano que sabiendo quién es Jesucristo no lo anuncia.